El índice del dólar indica el próximo paso de la Fed. Después de alcanzar un mínimo en julio, el dólar estadounidense ha estado subiendo constantemente, llegando a aumentar casi un 6% contra el índice el 7 de septiembre. Cuando alcanzó esos mínimos, se pensaba que la economía de Estados Unidos se debilitaría y requeriría recortes de tasas para contrarrestar una posible recesión, y se esperaba que los países europeos aumentaran sus tasas para combatir la inflación. Ahora eso ha cambiado. La opinión más común en la actualidad es que la Reserva Federal podría estar planeando un aterrizaje suave y evitar una recesión. Al mismo tiempo, se cree que las economías europeas, y quizás más importante aún, China, podrían verse obligadas a tomar medidas de relajación monetaria más rápido que Estados Unidos. La herramienta de CMS sugiere una tasa de fondos terminales cercana a la actual, entre 5,25 y 5,5%. Hace un mes el mismo indicador pronosticaba una tasa terminal 25 puntos básicos más baja. Los próximos datos de inflación del 13 y 14 de septiembre podrían cambiar las proyecciones de la política de la Fed y afectar al dólar estadounidense. Ahora el mercado cree más probable que la Fed no realice más movimientos, pero tampoco hay necesidad de recortar las tasas. Puede ser que este periodo de calma sea simplemente la calma antes de la tormenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!